He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, no tiembla, está sentado para siempre. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. A Jerusalén la rodea montañas, a su pueblo lo rodea el Señor, para que los honrados no pongan manos al crimen. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. Señor, concede bienes a los buenos, a los hombres sinceros y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los mande el Señor con los malhechores. Paz a Israel. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. He visto la cautividad de mis hijos y les he roto las cadenas. ¡Gracias! ¡Gracias!